adicionar a las fuentes o tipos de letra que trae por defecto libreoffice podemos agregar muchos más tipos de letra por ejemplo podemos agregar las fuentes de microsoft es decir las fuentes verdana arial times new roman y las fuentes que se utilizan normalmente esto para lograr una mejor compatibilidad entre el office de microsoft y libreoffice aunque para instalar estas fuentes debemos primero activar o agregar los repositorios de contrib y non free en los archivos sources punto list no 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 ¡Gracias! Ahora sí, para instalar las fuentes de Microsoft, instalo el paquete TTF-MS-CoreFonts-Installer. Y cuando abro nuevamente LibreOffice, ya tengo las fuentes más conocidas de Microsoft, que son Arial, Comic Sans, Times New Roman, Verdana, etc. Otras fuentes que también utiliza Microsoft son Calibri y Cambria. Para estas fuentes podemos instalar unas fuentes llamadas Carlito y Caladea, que son compatibles con las fuentes de Microsoft. También utilizo las fuentes Font Noto, que trae cientos de fuentes y símbolos de varios idiomas. Muy útil si queremos ver páginas de países del otro lado del mundo. Y también utilizo el tipo de letra Cantarell, que son las fuentes que se utilizan en Genome 3 y en Fedora. Otro tipo de fuente que también instalo es Font Powerline. Últimamente se está utilizando en varias aplicaciones y configuraciones, por ejemplo en el Bash y en ZSH. Y también se podrían instalar diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, las Nerf Font, o las fuentes de Google. La más importante sería la letra Roboto, o las fuentes de la página Dafont.com. Aunque para esto tendría que descargar archivo por archivo y hacerlo casi todo manual. La verdad ya me da un poco de pereza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!